Hay cosas que uno vive dentro del aula que no se imagina positivamente, no se imagina que iba a ser tan bueno, que iba a haber tanto apoyo, o que iba a presentarnos la posibilidad de cambiar la forma de pensar, de tener sueños que hoy tenemos, de continuar algún estudio universitario o que nos abra caminos o abra puertas como ya estamos viendo y bueno, de una manera muy positiva se vive la carrera desde Joita. ¿Y en tu caso personal cómo fue la decisión de comenzar a cursar esta carrera? En mi caso personal, yo, es la cuarta carrera que intento y bueno, gracias a este proyecto yo llegué a hacer realidad el sueño que siempre por alguna razón queda postergado y de conseguir el título universitario, no por colgarlo en la pared, sino por darle uso y hacer caso a la vocación que por alguna u otra razón la había dejado a un lado, que es lo de la docencia. Y bueno, el gran gusto que tuve siempre por alguna rama de la ciencia fue la geometría y la docencia, digamos. Y casualmente, porque no se puede atribuir a otra cosa, casualmente en mi pueblo se viene a dar una carrera de profesorado en matemática que era exactamente lo que yo hubiera elegido y bueno, no tengo más que gracias, ¿no es cierto?, para la universidad y para la gente que corresponda, los responsables de que uno esté viviendo esta experiencia tan motivadora y tan maravillosa.